Bienvenidos nuevamente a todos y todas y continuamos con esta primera versión de Enganchatic, una iniciativa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que potenciará el talento digital colombiano. Anteriormente estábamos con Margarita Marí... María Rueda, decana de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Exactas, de los programas de Ciencia de la Computación, Inteligencia Artificial y Electrónica de la Universidad Sergio Herboleda, con el tema Mujeres en la Era Digital, Empoderamiento en el Sector T y Aplicabilidad de las Tecnologías de la Información en las diferentes industrias. Como lo mencionábamos antes, innovar, conocer y conectar. Conectar es la temática que vamos a tener ahorita, junto a Gloria Gaviria, quien es la Jefe de Desarrollo Humano de Incolmotos Yamaha, con el tema El Poder de la Agilidad, Cómo Construir una Cultura Ágil en las Tecnologías de la Información. Gloria es especialista en Gerencia de Talento Humano, Magíster en Gestión Humana, con un Máster en Educación y Aprendizaje Experiencial, una certificación en AgilHR y un Diplomado de Ciencias del Comportamiento. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba ministerio rayalpizotik, en Instagram y Twitter, y en el Ministerio TIC en Facebook y YouTube. Diego, por favor. Gabriel, muchísimas gracias por esa introducción. Ya en el contado de minutos vamos a tener la presentación y la exposición de Gloria Gaviria para seguir complementando lo que ha sido el primer día de esta iniciativa en Ganchati, que es este encuentro de experiencias en tecnologías e información. Pero antes de avanzar, les damos un recordatorio muy importante que lo venimos dando desde esta mañana. Recuerden que ustedes podrán participar del reto Seeds for the Future liderado por Huawei para obtener una beca importante, importante más allá de poner a prueba sus conocimientos. Se está motivando con una beca. Ustedes lo pueden hacer accediendo a un Discovery Day con Amazon Web Services y licencias Udemy. Recuerden ingresar a enganchatik.mintik.gov.co. Vamos entonces todos juntos a fortalecer la transformación digital del país. Gabriel, sin más propiedad, entonces démosle la bienvenida a Gloria. Gloria, muchas tardes, bienvenida a este encuentro de tecnologías e información de enganchatik. Eres completamente bienvenida en este espacio y bueno, por supuesto, adelante. Hola a todos, muchas gracias Gabriel y Diego por esa introducción. Bueno, entonces yo quisiera como contarles y lo que vamos a conversar hoy es más como todas las posibilidades que hoy tenemos que ustedes finalmente dentro de este evento lo que están es viendo alternativas y viendo cómo se transforma el mundo desde lo digital y desde nuestra mentalidad y de ahí se basa la cultura en la agilidad. Entonces vamos a conocer un poquito cómo podemos llegar a construir culturas ágiles partiendo de la base que lo que es ágil no necesariamente es rápido, pero sí va teniendo como unos momentos entregables más cortos. Entonces finalmente nosotros en todas las áreas y en especial en las áreas de tecnología que muchos de ustedes están aquí o liderando o hacen parte de ellas o están esperando ser parte de ellas, es un universo que está en constante transformación. Entonces permanentemente lideramos la transformación personal y la colectiva porque las organizaciones nos están pidiendo personas que estén flexibles, que se adapten, que estén acostumbradas a entornos de incertidumbre que finalmente, y podría sonar muy repetitivo y muy trillado en algún momento, pero la pandemia sí nos dejó eso, nos dejó que el mundo está lleno de incertidumbres y que navegar en las incertidumbres es el secreto para poder transformarnos. Entonces quiero como arrancar con eso, donde empezamos a co-crear y aquí aunque quisiera referirme inicialmente a las competencias del World Economic Forum, entonces las 10 competencias del 2025 que todas las personas deberíamos tener en el mundo organizacional y en el mundo individual, porque pensaría que esto aplica para todos, pues van muy enfocadas al pensamiento analítico y a la innovación, al aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje, y ya ahorita hacemos un doble clic, como en las que van muy por la línea ágil, la resolución de problemas complejos, el análisis y pensamiento crítico, la creatividad y la originalidad de la iniciativa, el liderazgo y la influencia social, miren que para ustedes está perfecta este uso de la tecnología monitoreo y control, diseño y programación de tecnología, y eso no quiere decir que todas las personas tengamos que ser programadores o desarrolladores, pero sí tener una apertura a esas nuevas formas, la resiliencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad, y el razonamiento, ideación y solución de problemas. Entonces, para temas de entornos ágiles, pues yo diría que todas, todas son muy importantes, y si lo miramos de una manera objetiva, casi todas, excepto dos, van en la línea humana. Entonces, ¿esto qué nos lleva a decir? Venga, lo técnico es muy importante, pero detrás de la tecnología están las personas, tanto creándolas como usándolas. Entonces, ahí es donde también quiero hacerles un primer llamado para ustedes que están en ese mundo de la tecnología es somos subpersonas trabajando por y para personas. Entonces, todas las soluciones y todas las iniciativas que estemos desarrollando a nivel de proyectos en tecnología deben ser pensadas para las personas, deben ser pensadas para transformar el mundo de las personas, para hacerse lo más fácil, más entendible. Entonces, vienen todos los temas que hoy han visto de inteligencia artificial, de blockchain, de diferentes metodologías que van naciendo y que se van convirtiendo en parte de la conversación cotidiana y que no todos tenemos que saberlas a manejar al dedillo, pero que están ahí y que son un recurso dentro de una caja de herramientas de inteligencia. Entonces, desde ahí, mi primera invitación es empecemos a pensar nosotros desde nuestras competencias humanas cómo estamos, qué estamos haciendo para mejorar y para cambiar y para abrir, más que para cambiar, para darle apertura a esa mentalidad diversa, a esa mentalidad flexible y a esa mentalidad que requiere que estemos preparados para asumir nuevos retos y desafíos. Entonces, y aunque esta semana salió los nuevos skills también del World Economic Forum, son muy similares realmente, pero tienen incluso un capítulo enfocado en la tecnología, y eso se los voy a hacer llegar a través, pues, como de Talent Piki y de NINPiki. Entonces, creería que también debemos pensar cómo estamos ahí, cuál es nuestro punto de partida, cómo está nuestra foto hoy en todas estas competencias. No todas las tenemos que tener full desarrolladas, pero sí tenemos que pensar cuáles nos van a llevar a generar esas culturas. Y en este caso, en el tema de agilidad, el pensamiento analítico y la innovación son absolutamente claves, porque no somos ágiles haciendo las mismas cosas que hacemos siempre, entonces, ahí no va a haber agilidad. Y el razonamiento y la ideación y la solución de problemas, cómo empezamos a tener en cuenta otras miradas y otras perspectivas. Entonces, digamos que ahí les dejo como ese primer elemento de reflexión. Luego, entendamos un poco los estudios recientes. Entonces, un estudio reciente de Conferry, que es una empresa casa talento y una multinacional de talento, nos dice que el 87% de los líderes dicen que la organización está experimentando brechas de habilidades. Y muchas de las habilidades son digitales. Algunas de esas. Obvio, no todas son esas, pero una de las capacidades que las organizaciones hoy están buscando que las personas desarrollen es la digital. Más que una competencia, es una capacidad, porque todos tenemos el potencial de aprender. La forma como se haga y los comportamientos en los que manifestemos es la competencia, pero de ahí depende mucho también de la persona y su disposición. Entonces, aquí hay que entender que dentro de eso pueden venir momentos difíciles. Entonces, si ustedes revisan los artículos, muchos de los artículos de ChatGPT en los últimos tiempos, muchos dicen ChatGPT va a reemplazar puestos de trabajo, va a reemplazar personas. Y puede que en cierto sentido sí, pero detrás de todo esto siempre habrá personas, detrás de cualquiera de las iniciativas para mejora de transformación digital, hay personas. ¿Qué necesitamos en las personas? Disposición para esas nuevas formas. Entonces, desde ahí, hay cinco habilidades que demandan dentro de este artículo y que identificaron. Uno es la experiencia digital, es la capacidad para dominar las comunicaciones digitales, y es en todo sentido. O sea, todo lo que son plataformas, dispositivos como usuario, porque entonces aquí empieza la experiencia de usuarios. Todos aquí yo creo que somos usuarios de tecnologías en diferentes cosas, pero quienes están detrás de la tecnología, que muchos de ellos seguramente son ustedes, ¿qué estamos creando? ¿Para quién es? ¿Para qué tipo de experiencia de personas estamos generando esto? El otro es la fluidez financiera, puede ser capaz de tener un equilibrio financiero, de entender los términos, y eso también es muy importante. Todo el tema de la alfabetización de los datos, hola, perdón, aquí es que me tengo un conocido, entonces, entonces la alfabetización de los datos tiene todo que ver con la experiencia digital, porque todo lo que trabajamos desde lo digital nos arroja una data, y esa data, ¿qué hacemos con ella? ¿Y cómo la trabajamos? ¿Y cómo la gestionamos? ¿Y cómo la volvemos realidad para tomar decisiones y generar transformaciones? La agilidad, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿cómo enfrentamos esos desafíos complejos y aceptamos y nos adaptamos a los cambios que se vienen dando, tanto en todos los entornos, en la parte organizacional, y bueno, en la vida realmente, y esa habilidad para ser multiplicador, ¿qué tan dispuestos estamos y qué tanto desarrollamos esa capacidad de enseñarle a otros? Entonces, ¿cómo les facilitamos la vida cómo nosotros hoy podemos ser el polo a tierra digital de una persona que trabaja con nosotros o hace parte de nuestro círculo? No necesariamente tiene que ser mayor, porque también conozco personas que están muy grandes y manejan divinamente la tecnología, y personas que son muy jóvenes y tienen muchas brechas frente a eso, entonces eso no está como en la edad, sino en la disposición al aprendizaje. Quiero que veamos este videíto. ¡Gracias! 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 There's a new way to work that fosters collaboration. Ensuring people are based wherever they add the most value. Wherever they can develop their talents and generate the sense of being one team. This highly productive operating model is flexible enough to change its structure in positive opportunities. Committed to spanning up production cycles and decision making, thus shortening reaction times. Ready to meet the challenge of giving customers what they need by working to fix bugs and improve their experience. There's a model that distinguishes between projects meant to transform processes and day-to-day operations, helping teams increase their focus and productivity. It also prioritizes projects based on a strategy vision to make sure we focus our efforts exclusively on projects that add the greatest value. And by breaking organizational silos, as it enables more dynamic team management. There is a new organization where multidisciplinary team of specialized share a single objective. Our purpose, our values, and a solid and current strategy. This new way of working has already been implemented. It's BBVA Agile. 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 Entonces, aquí, digamos que yo quisiera como ser muy, muy enfática en que la agilidad no es solo implementar marcos ágiles y metodologías que ya están definidas, sino que hay detrás de eso para que esas metodologías sirvan y se conviertan en un hábito o en un comportamiento en las organizaciones y en la vida, tiene que haber algo de fondo. Y eso de fondo parte del propósito. Eso de fondo parte de que queremos trabajar en la conexión humana. Y eso no se nos puede olvidar. Porque nosotros trabajamos por y para personas, quiero ser supremamente enfática en eso, porque nosotros no solo generamos soluciones porque sí, y para un cliente porque sí, cualquiera de los clientes a los que nosotros le generemos alguna solución, detrás tiene un cliente externo al que le va a generar una experiencia. Y eso que requiere de nosotros y de quienes reciben las experiencias digitales, un mindset evolutivo. Entonces, ¿cómo nuestra mentalidad es tan constante evolución y apertura a esas nuevas formas de hacerlo? A veces nosotros sin quererlo, sin pensarlo y de manera inconsciente tenemos varios sesgos cognitivos que nos llevan a eso. Entonces, por ejemplo, un sesgo del presente. Hoy lo tenemos, lo hacemos así, nos va bien, ¿para qué nos vamos a poner a inventar? Por ejemplo. Entonces, entre muchos otros sesgos que podemos tener ahí, por ejemplo, un sesgo de aversión a la pérdida, donde, que implica pasar al mundo de la agilidad, iterar, pilotear, ensayar, y eso es parte de lo que vamos a ver ahorita. Entonces, aquí el mindset empieza a verse reflejado en que nos podemos equivocar barato, digámoslo así. Y aquí sí los invito a que sigan el BBVA Yair, ellos son referentes en temas de agilismo, tienen un podcast demasiado potente, tienen una cantidad de publicaciones, realmente, desde mi perspectiva, son muy, muy, muy tesos en esto. Y muy importante entender qué nos permite la agilidad, porque a veces llegamos y, ay, queremos montarnos en el tema de agilismo, y para qué, y por qué lo necesitamos, y qué hay de fondo en el tema. Entonces, a veces, en la argumentación nos podemos quedar cortos si no tenemos claro qué nos permite hacer la agilidad. Entonces, primero, conocer el comportamiento y sentimientos de los clientes, entonces, en estos clientes, no necesariamente el cliente final que hay compra, ese es uno, todo, yo diría que más que los clientes de los públicos de interés que tienen las organizaciones, llámese accionistas, empleados, familiares, clientes finales, distribuidores, proveedores, en fin, toda la cadena que hay en cada uno de los negocios en los que estamos. Entender eso, predecir esas nuevas tendencias, incluso crearlas, porque entonces, claro, a través de lo que yo trabajé desde agilidad, van a salir nuevas opciones, van a salir nuevas datas, y qué voy a hacer con ellas, o qué vamos a hacer con ellas. Eso que nos permite también, posiblemente encontrar que podemos hacer las cosas de una manera distinta, simple, automatizar procesos para mejorar la experiencia de todos los públicos, entonces, eso puede salir dentro de esas victorias tempranas de las que ahorita vamos a hablar, y lo otro, que yo creo que esto es muy importante, y es esa adaptación al cambio, yo pienso que es humano resistirnos a las nuevas maneras, y más cuando sentimos que lo que hacemos es conocido, más que cómodo, yo creo que la zona de confort está mal denominada, porque creo que la zona de confort no es ni sin confortable, es conocida, es lo que yo conozco y donde sé que me puedo mover con confianza, pero si yo saco la cabeza por la ventana, ¿qué me puedo encontrar? Y ahí está la incertidumbre de la volatilidad, y gestionar la mejor forma de los datos que tenemos, y para eso hay un tema transversal, es miren, para una cultura ágil se necesitan varias cosas, las personas, claves, si tú no logras enganchar a las personas en un tema de cultura y agilidad, así sea empezando con un piloto, si no tú no tienes 100% convencido a los 4, 5, 10, 20 personas que vayan a estar contigo en esta implementación, eso no va a ser más que una receta que intentemos que nos salga, ¿cierto? Y que puede que nos salga bien, o puede que no. Entonces aquí, ¿cómo le llegamos a las personas? Lo otro es el trabajo colaborativo con el cliente, o sea, ¿para quién estamos creando esas soluciones? No es un tema de nosotros desde nuestro escritorio o desde nuestros roles, decir, no, eso es así, 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 pero cuando usted sale a la calle y vive la experiencia para la que vamos a generar iniciativas de entornos ágiles, entonces es entender la realidad del cliente y el cliente llámese empleado, familia, clave de oro, cualquiera. Y el aprendizaje continuo, porque ¿qué pasa? No siempre a la primera nos sale lo que pensamos, una cosa es lo que nosotros pensamos y pasar del dicho al hecho nos genera una brecha donde pueden pasar muchas cosas. Puede que no funcione, puede que salgan escenarios inesperados, maravillosos, como puede que nos digamos, bueno, no era lo que yo pensaba, pero podemos coger de este aprendizaje esto y mejorarlo. Entonces yo creo que de ahí también hay que entender que el aprendizaje continuo es una capacidad que todos debemos tener y eso realmente se llama lernabilidad y nosotros somos aprendidos hasta el día que nos muramos. ¿Qué hace la diferencia? Querer ser aprendido. Porque hoy el que no aprende es porque no quiere. Hoy tenemos miles de recursos. Donde están ustedes hoy conectados, este es uno de los recursos de aprendizaje. Algo se van a llevar de todo este ciclo de conferencias y de expertos. Cada uno desde el sentido en el que está va a decir me sirve esto y me lo voy a llevar para implementarlo, esto no me sirve, lo hacemos y en lo que no nos sirve la curva del olvidar a lo suyo. Entonces aquí realmente lo más importante y lo de base es el cambio de mentalidad. Entonces cómo nosotros abrimos nuestra mente para que la agilidad sea posible. Porque si yo tengo el mismo esquema y yo pienso que voy a hacer exactamente las mismas cosas que he venido haciendo en los últimos cinco años o incluso en el último año. No tengo que ir pues a la historia a la historia grande sino que no es que siempre lo hemos hecho así para qué nos vamos a poner a inventar y siempre nos ha ido bien. Y puede que sí, puede que lo hayan hecho muy bien y puede que uno diga venga, pero podría ser mejor. Entonces desde aquí es venga, desde la agilidad hacemos posible cómo ponemos las herramientas en la acción, cómo nosotros desde ese cerebro izquierdo y derecho podemos traer esto. entonces aquí está nuestro cerebro de derecho que nos trae esa parte humana, esa parte creativa, esa parte que nos aflora, nos inspira, nos motiva, nos llena como de hey, qué bacano intentar hacer un proyecto con agilidad, qué chévere darnos el permiso de experimentar, qué chévere poder encontrar un equipo de personas que las mueva ese interés, donde haya confianza, donde haya transparencia, donde haya colegaje, donde haya respeto por las visiones diferentes, donde centremos en lo humano, esa solución, así sea algo técnico, pero no van a ser humanos, donde traigamos el manifiesto ágil con sus principios y con sus valores a colación y luego nos vamos a ese cerebro izquierdo que es nuestro cerebro, digamoslo así, reflexivo, nuestro cerebro donde nos lleva al pensamiento, al análisis, a todo este tema de decir, bueno, listo, y qué chévere la motivación y qué chévere entenderlo y qué bueno quererlo hacer y me entusiasma muy el proyecto, pero ajá, ¿cómo lo vamos a hacer? Dígame cuál es el paso 1, paso 2, paso 20 para hacer eso y lograrlo. Entonces aquí obviamente dentro de esa experimentación están las metodologías, están los marcos ágiles de trabajo que nos dicen cómo se hace. Cada uno de esos marcos tiene una manera, tiene un paso a paso, tiene unos entregables, tiene unas formas de aplicar, tiene unas formas de hacer las cosas, un proceso. Entonces, ¿cómo ponemos en acción esas herramientas? Y aquí esto nos lleva a entender que tenemos dos perspectivas de pensamiento diferentes. Cuando nosotros gestionamos proyectos ágiles o proyectos ágiles y cuando nosotros gestionamos proyectos de una manera tradicional. entonces miren que aquí dentro de este comparativo tenemos cuál es el enfoque del tema ya hay, las personas, cuál es el enfoque de una gestión de proyectos tradicional, el proceso. Y eso no quiere decir que la gestión de proyectos vaya a morir, no, porque siempre habrá seguramente otros temas que generen y se requiera el trabajo dentro de una metodología de gestión de proyectos del PMI. Eso no quiere decir que esto vaya a morir, pero habrá cosas de un alcance más corto que podemos trabajar con metodologías ágiles. Entonces, miren la diferencia. Luego dentro de lo ya no hay documentación, la documentación requerida es mínima, o sea, compartir de la necesidad y el propósito construimos juntos en una metodología de proyectos tradicional. Tenemos todo el fundamento documental, todo el tema de planificación en el agile, como van siendo momentos, eso lo llaman los sprint, pero digamos que son como unos ciclos cortos de proyecciones donde van teniendo unos entregables en una metodología de proyectos. Al final, eso es un cuadro de GAN, un planner y diferentes herramientas que seguramente ustedes conocerán mejor que yo, que está de principio a fin para los próximos tres años, está pasmado ahí dentro de esto y dentro de los temas y que me parecen muy valiosos y es que el cliente, el cliente que nos está pidiendo la solución, llámese un cliente interno, llámese un cliente externo, llámese un proveedor, llámese la persona o el equipo que sea, esté involucrado continuamente en ese desarrollo, en esa solución, en ese equipo, interactúa, conocemos, hacemos trabajo de campo. En cambio, en la metodología de proyectos tradicional, eso lo entregamos al final, entonces al final puede que le sirva y puede que hayamos atinado con todas las conversaciones, ¿cómo puede que no? Entonces aquí también es un tema de autoorganización importante porque los equipos ágiles tienen mucho tema de empoderamiento y confianza y están por roles, entonces aquí no es la jerarquía de es que yo soy el jefe y usted es el analista y usted es el funcional, no, aquí el rol para todos está en equidad, en equidad en el equipo, o sea, nadie es mejor que nadie, pero las experticias se respetan y se valoran, a diferencia del de proyectos, donde ahí la jerarquía sí es importante, entonces aquí también el tema del liderazgo es colaborativo, aquí nos están diciendo todos nos tenemos que poner las botas en el modelo ágil para sacar ese entregable que nos comprometimos, nos ponemos las botas en una gestión de la gestión de proyectos, no, esa es mi responsabilidad, esa es la responsabilidad de tal área. Obviamente dentro de las métricas que yo creo que las métricas son algo importante porque no es que nos permiten mostrar cómo va, mostrar qué logramos, mostrar qué transformamos, entonces aquí las métricas se van dando por sprint, por ciclos cortos, aquí en la gestión del proyecto hacemos al final del proyecto una retrospectiva, una valoración, pero nos pudimos haber equivocado muchísimas veces de haber hecho ajustes antes y no los hicimos, aquí vamos ajustando, se va identificando, se va ajustando y vamos cuadrando y obviamente dentro del retorno de la inversión que creo que es inevitable también que nos lo pidan es venga que nosotros dentro de los temas ágiles también está al comienzo y a lo largo del proyecto es ver en dónde sí y en dónde me devuelvo y en dónde ajusto y dónde pongo y dónde incorporo y dónde generamos ese retorno y en la gestión del proyecto será muy al final del ciclo de vida de ese proyecto y eso lo quiero traer mucho con ciencias del comportamiento las ciencias del comportamiento tienen mucho que ver con este tema de la gestión de proyectos ágiles y es cómo tomamos decisiones nosotros tenemos un sistema automático y aquí quiero referirme a Daniel Kahneman en su libro Pensar Rápido Pensar Despacio donde él nos dice mire los seres humanos tomamos alrededor de 35 mil decisiones diarias de cualquier cosa la gran mayoría de forma inconsciente y esas decisiones inconscientes impactan la manera como trabajamos conscientes o inconscientes pues ambas entonces dentro de esos sistemas me parece importante traerlos a colación o mencionarlos y es venga en un sistema automático nosotros tomamos decisiones en un equipo de manera instintiva solucionando encontramos esto lo podemos hacer ya aquí respetando como esos acuerdos que tenemos en los equipos y habrá cosas en las que tendremos que usar el sistema reflexivo que implica un análisis que implica una validación posterior que implica tomar una decisión compleja que implica definir si hacemos una inversión o no si continuamos o no entonces aquí es donde el tema donde el sistema reflexivo nos lleva a decir venga señor ágil ágil no significa que sea rápido significa que lo que vamos haciendo vamos mostrando los avances y se va construyendo así como cuando uno va armando un rompecabezas y le va viendo la forma entonces aquí digamos que lo quise traer a colación por eso y definitivamente las personas son las movilizadoras de cultura y de las transformaciones o sea sin las personas no vamos a lograr nada así de sencillo dentro de esas características de la cultura ágil pues hay digamos que hay varios fases partimos de una fase de una fase que está muy adentro que es la cultura roja que es la que es muy centralizada muy jerárquica muy autoritaria donde las personas tienen miedo luego pasamos a una cultura más ámbar que es la cultura como bueno si la estructura es importante el control es importante pero hay unos roles y hay unos procesos y con base en eso trabajamos y tenemos una cultura naranja donde vamos evolucionando venga si listo tenemos una estructura pues enfoquémonos en el resultado entonces aquí la competencia las metas venga porque no tratamos de hacerlo diferente metamos el acceso a la innovación porque no mostramos lo que vamos logrando y porque no vamos generando que las personas en la organización vayan entrando a nuestros equipos a participar en proyectos para que se refresquen para que tengan desafíos y de ahí pasamos a una cultura verde entonces aquí no todas las organizaciones están en la en la TEAL que es la azul la ideal o en la verde entonces en la verde ya partimos de propósito venga que nos es que nos tiene aquí que es el proyecto que tenemos que hacer que compromiso tenemos con él que compartimos de eso que pasa cuál es ese equilibrio y cuál es ese empoderamiento que tienen las personas cómo traemos la cultura ágil y que converge y converse con la cultura organizacional en la que estamos porque entonces yo puedo querer tener muy buena intención de que mi equipo sea ágil pero la cultura organizacional no está preparada para eso entonces habrá que hacer pequeñas proyectos pequeños para poder demostrar que sí se puede y irle ganando confianza al asunto no podemos pasar de la noche a la mañana de una cultura tradicional una cultura ágil a partir del lunes todos vamos a ser ágiles no, eso no pasa así eso no pasa desde la norma porque si lo hacemos así estamos trabajando desde acá desde la cultura roja y la cultura teal que es la azulita es como venga tomemos decisiones de manera equitativa o sea en un equipo ágil las personas no son ah, es que eso a mí no me toca no, es que eso no eso no es conmigo aquí como tenemos claro el entregable si todos nos tenemos que poner las botas no las ponemos el propósito es el que nos une hay un tema de empoderamiento de que yo soy líder de lo que soy y lo que hago dentro de esa evolución digamos que la cultura ágil idealmente es la cultura teal sin embargo la verde es funcional en este momento no podemos pretender que pasemos de aquí aquí sin haber vivido el camino y dentro de eso también hay que pensar que no es solo un tema de la cultura es un tema de esas competencias que tenemos dentro de unos modelos de liderazgo hay que podemos hacer que es lo que nosotros tenemos que desarrollar en las personas porque de la noche a la mañana ellos no van a ser ágiles es que tenemos que hacer para que nuestros equipos empiecen a tomar una conciencia de que podemos hacer las cosas de otra manera de que podemos generar cambios significativos a través de victorias tempranas y pequeños proyectos entonces aquí obviamente el líder o la competencia de un líder de un equipo ágil es un catalizador de cambio es una persona que es la quien debe ser más abierta al cambio es ustedes que alguno es líder de equipo pregúntense que tan abiertos son pregúntense que tanta mentalidad tienen para ser flexibles pregúntense que tanto están dispuestos a hacer las cosas de otra manera a permitir que su equipo les proponga y lo ensaye y lo iteren y si se equivocan que sea controlado y que es lo peor que puede pasar también la experiencia técnica es importante porque entonces también yo como líder de un equipo ágil tengo que tener experticia tengo que tener conocimiento tengo que tener dominio para acompañar a mi gente y ahí dentro de esa experiencia técnica venga que hay que generar que conocimiento de habilidad necesita mi equipo para trabajar proyectos ágiles que necesitamos que aprendan y como les generamos ese chip de orientación al aprendizaje para que no sea una carga sino como hey nos montamos en este cuento venga que es que yo investigo venga que es que yo busco un reverente en otra compañía venga que es que yo escuche un podcast venga que es que yo estoy leyendo un libro no necesariamente los tenemos que llevar a la academia esa es una forma pero no es la única a veces aprendemos más de la experiencia del otro como vivir esos valores ágiles y esto me parece súper importante y es yo como líder que tanto mentor y le estoy haciendo a la gente que tanto estoy en capacidad de ser abierto y desde mi experiencia enseñarle lo que a mí me ha funcionado entonces aquí también entender el modelo ágil se basa en equipo de células entonces aquí una compañía tradicional un equipo tradicional es más una metodología de gestión de proyectos tradicional es jerárquica entonces aquí hay unos empleados de base hay una gerencia hay un liderazgo aquí hay un tema de estructura organizacional donde todos están en su lugar por decirlo así y dentro del tema ágil es decir venga que es lo que nos une el propósito que tenemos que generar redes de trabajo que tienen que tener esas redes capacidades para entregar el valor o sea tienen que ser equipos expertos en lo que hacen para ser capaces de cumplir con ese proyecto ágil están enfocados son absolutamente accionados o sea ellos no están ahí como ay será de pronto para les explorar no qué hay que hacer para cuándo hay que hacerlo cómo hay que hacerlo y qué tengo para hacerlo pues así de sencillo esos recursos que tenemos venga qué recursos hay y cómo podemos jugar con ellos dentro de esos equipos ágiles y cómo yo rápidamente puedo operar así sea en pequeñas y centralizadas etapas y el liderazgo obviamente los líderes esos equipos también van a tener un líder pero ese líder va a ser una persona que los valleres les va a dar el norte va a ser el facilitador no va a ser la piedra en el zapato si yo fuera a elegir un equipo ágil entonces hay varias formas cierto el mundo ideal es que yo empiezo de cero como cuando usted le dicen voy a comprar una casa voy a comprar la casa y compro todo nuevo la primera vez que uno de pronto tiene una casa pero cuando usted ya va a cambiar de casa la segunda o la tercera vez pues usted no va a ir a renovar todo lo que tiene en su casa renovar unas cositas pero se lleva de base a lo que ya tiene ya después lo va cambiando entonces yo tengo un escenario venga mi equipo siempre ha operado tradicionalmente pero queremos mirar una metodología que tengo que hacer mapear esas competencias y habilidades que requieren que deben aprender identificar exactamente las personas que deben aprender tanto a nivel humano como a nivel técnico identificar cómo está su nivel de su mentalidad de crecimiento y aquí obviamente foco en reskilling y upskilling que es todo lo relacionado a ese aprendizaje continuo o sea qué es lo que ya hoy tenemos porque no quiere decir que lo que tengamos de una manera tradicional esté mal y que no nos haya servido sino puede que de eso tengamos que fortalecer cosas pero también hay unos conocimientos proyectivos entonces ustedes hoy han estado en varias conferencias donde les han hablado de cosas que probablemente algunos de ustedes todavía no las estén aprendiendo o solamente han escuchado hablar de ellas venga yo cómo cómo genero un reskilling y es esa formación de nuevas habilidades y habilidades proyectivas que se requieren eso es un escenario tengo el escenario dos que uno diría es el mundo ideal conforme un equipo desde cero ok pero usualmente eso no pasa tan común siempre usualmente pasamos de un lado al otro y una cosa tradicional es un tema ágil a no ser de que sea una startup una fintech un no emprendimiento nuevo donde yo tenga la oportunidad desde el momento cero de generar un equipo allá entonces digamos que no es imposible si se puede dependiendo del tipo de negocio en el que y aquí obviamente diseñar ese banco de competencias y habilidades que requerimos identificar eso cómo está la mentalidad de esas personas que van a llegar o cómo debe estar esa mentalidad de las personas que van a estar conmigo qué canales tengo para atraer ese talento que quiera estar aquí creciendo y qué esquemas de contratación tengo para el rol y no para el puesto entonces ahí como los proyectos están por roles no es que yo soy la jefe de proyectos y si puedo hacer no, usted puede ser la jefe de proyectos en este pero en la próxima va a ser el Scrum Master entonces aquí todo el tema es de acuerdo a ese propósito y lo más importante pues es construir un escenario de confianza en los miembros del equipo independientemente que lo hagamos de cero o los estemos llevando a una migración y creo que en la migración hay algo más interesante aún es yo como conecto con esos seres humanos con los que he venido trabajando de una manera y los estoy retando a trabajar de otra pues quiero que veamos este videíto pues muchísimas gracias Héctor por estar aquí con nosotros oye, el agilismo el mundo Agile la agilidad ¿tú cómo lo definirías? Bueno, el agilismo nace de la o surge de la necesidad porque las metodologías tradicionales realmente no eran capaces de responder a cómo los requerimientos van cambiando y cómo estamos cada vez en sectores más competitivos donde hay que una respuesta al cliente mucho más rápida sobre todo también en el sector financiero y por tanto se empiezan a adoptar una serie de prácticas de desarrollo en ciclos más cortos con una retroalimentación del usuario de negocio y también del propio equipo en cuanto al proceso que están siguiendo pues continúa y esto lo que empieza es a generar una serie de prácticas y metodologías que están dentro de lo que podríamos llamar el paraguas del agilismo que tiene una serie de conceptos y valores que precisamente aglutinan todo esto que estamos comentando ¿no? pero es un término empresarial más que tecnológico es un término empresarial desde el punto de vista de que el agile como tal debe aglutinar por igual el negocio y la tecnología si hablaríamos o sea hablamos solo de que es un término dentro del ámbito tecnológico estaríamos siendo un poco antiágiles ¿no? entonces cuando nos referimos a términos de agilidad empresarial además también hablamos de que no es solo como los equipos trabajan en un entorno más aislado sino como se comunican como interaccionos con otros y como hacemos que aporten valor de una forma más integrada de acuerdo a objetivos estratégicos del grupo oye el BBVA siempre lo hemos considerado tanto a nivel nacional en España como a nivel internacional una de las principales referencias ¿cuál ha sido vuestra experiencia en este sentido en los últimos años? pues bueno que ya hemos tenido experiencias ya en el pasado más proactivas por parte de equipos de tecnología sí que sí que iniciamos digamos una forma disruptiva hace dos años dos años y medio un proyecto una iniciativa en torno a canales y producto digital para conformar un grupo de equipos que pudieran dar respuesta a las necesidades que estábamos teniendo y a la necesidad de transformación y de dar respuesta antes al cliente con una gestión del cambio con unas asignaciones mucho más más potentes y creamos un marco de trabajo de escalado con equipos con relaciones con dinámicas etcétera que nos ha permitido estar donde estamos ahora y estar muy orgullosos en España de tener un modelo a Yale bastante maduro Oye y los retos actuales ¿cuáles son? Y los retos actuales pasan por trabajar con las distintas geografías por llevar estas experiencias ya lo hemos hecho durante el 2016 pero tenemos que seguir trabajando en ello y además el poder hacer que a Yale como tal lo que hemos ganado en cuanto a cómo se relacionan y se coordinan e interactúan las personas también lo llevamos al ámbito de cómo interactúan con las plataformas y las herramientas de tecnología y cómo generamos equipos de alto rendimiento con capacidades como DevOps y podemos avanzar en esa línea para mejorar Oye pues muchísimas gracias Héctor por tu tiempo y que sigamos aprendiendo de vuestras experiencias Muchas gracias Gracias Bueno y me quiero detener un momento que antes de continuar y es venga ¿a qué nos lleva a repensar un modelo un mundo allá o un modelo allá y creo que muchas de estas cosas yo creo que de una manera intuitiva lo hacemos ¿cierto? O desde la gestión tradicional también evaluación del proceso mejorar y optimizar diseñar construir implementar y supervisar y evaluar Entonces creo que hay muchos desafíos pero para mí y desde mi perspectiva el principal desafío es este ¿cómo generamos que las personas tengan una mentalidad abierta y flexible? ¿cómo generamos nosotros esa conexión con esos otros humanos para que podamos hacer lo que debemos hacer y tomar las decisiones que debemos tomar y llevarlas a la acción? Entonces desde aquí pues hay unos factores dentro de esa mentalidad importante y es la autoconciencia entonces nosotros en esos equipos allá debemos tener gente que tenga confianza en sí mismo que se conozca que tenga un liderazgo personal digamos importante que tenga una mentalidad ágil que esté dispuesto a cambiar el chip y a y abrir sus horizontes permanentemente cómo coordinar acciones con otros de una manera ágil cómo generamos esos cambios sin mayores resistencias y dándose el permiso de experimentar y cómo damos esos resultados yo creo que aquí esto es un gran desafío lo otro también es decir venga si yo quisiera entender cuáles son las habilidades de un de un equipo de un equipo ágil y su líder ¿cuáles serían? mente abierta corazón dispuesto porque entonces usted puede tener puede ser muy open mind pero no estar muy convencido pues venga yo cómo le pongo el alma a este asunto porque todo finalmente funciona desde lo que nos moviliza desde esa motivación que tenemos como personas esa emoción en la que estamos ¿cuál es la determinación para la acción que tenemos? entonces pasemos del dicho al hecho ¿cierto? pasar del dicho al hecho como dice el refrán del dicho al hecho hay mucho trecho yo sí es como cuando el 31 de diciembre el 1 de diciembre estamos con todos nuestros propósitos de fin de año y empezamos este año si voy a hacer este año si voy al gimnasio este año si voy a ser más disciplinado si voy a leer más si voy a hacer tal cosa y posiblemente si a hoy algunos hayan persistido en su misión en su hábito y otros hayamos desfallecido y me incluyo porque yo ya desfallecí en uno pero voy a volverlo a retomar pero entonces también es como venga ¿qué es lo que nosotros nos moviliza para pasar del dicho al hecho? ¿cómo generamos esa apertura y ese entendimiento de que el error es un elemento de aprendizaje importante y que sí podemos aprender del error y por eso la invitación desde estos entornos es equivoquese en pequeño equivoquese en barato equivoquese en una fase en la que usted pueda hacer ajustes no se equivoque al final cuando el proyecto hemos invertido tiempo dinero y salió todo un fiasco ¿cierto? y la madurez para recibir el feedback porque en cada una de esas fases el feedback va siendo muy importante porque nos deben decir como venga esto no funcionó ajustemos esto pongamos esto y no esperan hasta el final donde ya no haya mucha solución a veces ¿cuáles serían esos pasos para implementar equipos AYAI? no todas las compañías necesitan un equipo AYAI ni todas las personas tenemos la disposición para ser parte de un equipo AYAI sin embargo hay unos pasos importantes entonces es uno es identificar el problema ¿a qué es lo que vamos a solucionar con un equipo AYAI? ¿para qué estamos creando eso? que no sea que sea algo más que la tendencia integrar un equipo multidisciplinario asegurarnos que tengamos personas de todos los roles que necesitamos distintos y que interactúen lo otro es la asignación del tiempo y el presupuesto de iniciativa entonces qué tan importante es cuánto tiempo tenemos y qué recursos tenemos porque muchas cosas no son gratis dar el equipo a su autoridad señor gloria discúlpame para recordar que nos quedan tres minutos de tu intervención oh por Dios espacio de preguntas ¿listo? listo bueno entonces digamos que voy muchas gracias gracias Dios mío nos pusieron la pauta entonces aquí dar el equipo a su empoderamiento monitorear esas acciones evaluar y documentar esos éxitos y aprendizajes de todas esas lecciones aprendidas hay que documentarlas porque la historia la historia no siempre vamos a estar ahí para contarla ¿cierto? entonces tenemos que dejar una evidencia todo el tema de comunicaciones qué logramos qué hicimos qué transformamos a veces nos damos mucho palo y no le damos la prioridad a eso ¿cómo es ese congelamiento para procesar y adaptarse a los cambios? es entender que como en el ciclo del aprendizaje pasar a ser un equipo ágil también tiene su curva y sus subidas y sus bajadas y descongelar esos retos esos momentos que tenemos de parálisis por análisis cómo los convertimos en retos entonces yo me quisiera adelantar por aquí porque hay más cosas obviamente porque el tiempo es muy cortico en esto y una se emociona pero aquí como para para dar un cierre es venga ¿cuál es el enfoque de esa transformación ágil? si ustedes hoy quisieran generar ese mindset de deegividad o quisieran decir en sus organizaciones venga que es que ¿por qué no ensayamos con un equipo ágil? entendamos esto si es a nivel organizacional los directivos tienen que estar convencidos si no es muy complejo aunque a veces hay que pilotar en chiquito y para mostrarles a ellos que sí se puede entonces aquí dentro de ese enfoque es el sentido del propósito compartido importante ¿para qué se hace? ¿cuál es el propósito que vamos a lograr? si las directivas lo avalan ¿por qué lo avalan? ¿qué es lo que ven de poderoso en esto? ¿cómo vamos a evaluar el impacto del cambio haciéndolo de una manera ágil y no tradicional? ¿cómo logramos el compromiso y el patrocinio? ¿qué capacidades desarrollamos en el proceso? ¿cómo gestionamos esos proyectos de una manera más eficaz comparado con una metodología tradicional? ¿qué métricas podemos tener teniendo presente que en el centro están las personas y la cultura tener que dar una alineación tiene que dar transparencia y los valores organizacionales yo creo que ya con esto pues obviamente aquí hay más cosas pero los quiero dejar como con esa con esa inquietud es aquí nuestro gran desafío es cómo generar esa cultura de acuerdo donde estamos ya podemos abrir el espacio para preguntas entonces perfecto Gloria muchísimas gracias entonces sí nos vamos con esta sección de preguntas y empezamos con Jason Pinzón quien dice sí entendemos cómo es toda la brecha actual que se vive en el país que se vive en el mundo incluso pero el por qué en el área de recursos humanos siempre se exige como el aprender y tener muchos conocimientos y experiencias ¿por qué es tan difícil comenzar para alguien un proceso de trabajo en este momento? bueno digamos que esa es una muy buena pregunta eso está cambiando obviamente digamos que anteriormente las compañías estaban muy orientadas a la experiencia y a los estudios formales hoy el mundo está transformándose un poco y ya hay muchos muchos cargos que son selección a base de habilidades y casi todos están en el área de tecnología o en el área de analítica de datos pero finalmente hay un tema de sesgo de status quo de las organizaciones y creería yo que las organizaciones y de las personas yo creo que más que el área de talento porque el área de talento finalmente es un puente en las organizaciones nosotros finalmente no seleccionamos los talentos que no son para nosotros ¿cierto? acompañamos el proceso pero finalmente quienes eligen son los líderes de las áreas pero aquí yo creo que el tema es abrir nuestra mentalidad y aprovechar espacios como estos que generan un networking una conexión y eso está cambiando ya hoy las organizaciones están generando conexión con los posibles y potenciales empleados y más en tecnología entonces creo que ahí la invitación es como cambie tu sesgo frente a eso yo sé que por la experiencia probablemente lo decimos pero saquemos el sesgo de nuestra conversación y digamos bueno en donde sí y focalizarnos en donde sí están las organizaciones muy enfocadas en esa fracción por habilidades ¿cuál es la relación Gloria muchísimas gracias por tu intervención por la respuesta se nos va cerrando el tiempo por eso tenemos que cerrar nuestra presentación de este momento le recordamos a la gente que nos estuvo acompañando ahorita Gloria Gaviria jefe de desarrollo humano en Incolmotos Yamaha Gloria muchísimas gracias te gustaría dejar un mensaje de cierre para que le quede a la gente que nos está acompañando en este momento sí claro yo creo que mi principal mensaje y es algo que yo les digo a las personas que trabajan aquí o con las que yo interactúo y es generen hábitos de aprendizaje continuo no lo hagan por un trabajo por cambiar de un cargo no lo hagan por eso háganlo por ustedes como hábito de vida por ejemplo un hábito de lectura un hábito de estudiar hoy no aprendemos porque no queremos abramos nuestra mentalidad hábitos pequeños de aprendizaje y verán que su universo su perspectiva cambiará a gloria muchísimas gracias gloria recordemos es la jefe de desarrollo yamaha con el tema el poder de la agilidad cómo construir una cultura ángel en las tecnologías de la información seguimos aquí entonces en el enganchatic respondiendo todas sus preguntas aquí siempre pues promoviendo obviamente toda esta conexión entre lo que necesitan ustedes básicamente las personas cómo pueden conseguir un empleo con todas estas grandes empresas como lo son yamaha como también lo son para preparar un buen perfil tenemos distintas conferencias el día de hoy mañana y el viernes también entonces no no duden en inscribirse en todas estas y como siempre Diego lo mejor siempre se hace esperar entonces ya está llegando en contados minutos si no se han inscrito pues por favor inscríbanse a Seeds of the Future de Huawei el cual se realizará en contados minutos ahorita a las 4 y media vamos a estar junto a Natalia Gutiérrez gerente de proyectos del área de relaciones públicas de Huawei Colombia para también meternos e involucrarnos en todo este proyecto y en toda esta bueno promoción que les tenemos en toda esta bueno categoría digamos en el Ministerio de las Tecnologías entonces Gloria muchísimas gracias nuevamente a ti un saludo muy grande seguimos aquí obviamente pues conectados gracias con todo el amor chao y ¡Gracias!